¡Suscríbete al canal! 15 años o 10 Lo dijo el 2 de enero aquí en un móvil La vida va acelerada para Nazarena, obviamente Va acelerada, obviamente Y no es crítica Esto es como hermanos que la vi ayer Qué buenas estar, hermanos, por Telefete Pero abroquelada a la tele Que, viste, es un tiempo así Dice 15 años después Acá es como lo mismo Claro, pero para mí se apuren decir Poder esperarme los hombres por consentir en aquel momento 10, 15 años, mira Tiene el baúl lleno, eh Esto es doble tubo de CNC Eso no está bien Volvamos a esto Analicémoslo, Vivian Esto es un doble tubo de CNC Pero ya siempre tuvo eso Lo tenés guardado, evidentemente Igual está, le va a agarrar Lordosis Es un duna Lordosis, un tipo que vive ahí Este... Bien Pero a ver, déjame leer alguna declaración Voy a hacer foco en la declaración Don Gonzalo me hace reír mucho Puedo decir que es la primera vez que río con ganas en casi un año Me hace sentir muy segura Hasta me pidió convivir Quedemos ahí Él es más apurado que ella Una pausa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video